Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, Pila Sanguito del Cuerrito Comanchu, yo soy Berni y hoy tengo el enorme gusto de estar acompañado por un excelente ilustrador, un gran artista conocido mío, el señor Clever Flores, mejor conocido como Clever, bienvenido hermano. Hola, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, Clever, para los que no lo ubican, es un ilustrador, un caricaturista, tiene 47 años, es de aquí de Guayaquil y estudió en la Escuela de Bellas Artes también, como algunos otros entrevistados y amigos que conozco. Bueno, Clever, para empezar, conversamos un poquito de algunos de tus antecedentes artísticos, me imagino que en la Escuela de Bellas Artes recibiste algún tipo de incentivo de, digamos, de educación más formal sobre las técnicas artísticas tradicionales, pero tú te has destacado por las caricaturas que haces y actualmente por los cómics, los geniales cómics que estás haciendo. Cuéntanos, más o menos, en qué momento te comenzó a gustar los cómics, la historieta como medio de expresión, por así decirlo. Ya, miráte, Berni, el cómic, el cómic, así en realidad, yo lo descubrí ya en el colegio, pero desde pequeño yo recortaba las tiras semanales, las tiras dominicales que salían en el universo, yo los recortaba, me hacía mi propio cuaderno y lo iba pegando, por eso yo me acuerdo mucho que yo. Sorry, pero yo también hacía lo mismo, lo que yo hacía con Mafalda lo mismo. Ah, mira tú. Yo cortaba los cómics de Mafalda y tenía carpetitas de eso ahí. Sí, sí. Ya, entonces, yo recortaba y los pegaba en unos cuadernos viejos que tenía ahí de la escuela, por ejemplo, qué sé yo, si yo estaba en cuarto grado y yo tenía mis cuadernos viejos de segundo grado, de grado. A mí siempre me ha gustado guardar mis cuadernos, entonces, y los iba pegando, iba pegando las tiras y todo eso, entonces, había tiras, había tiras, por ejemplo, de Disney, otras de, otras de los, me acuerdo, de los Masters of the Universe, yo la recortaba y me hacía mi cómic. De imán. Yo no sabía, yo no sabía la palabra cómic, no, ni idea, ya, y lo iba recortando y también iba dibujando lo que iba, iba poniendo en los cuernos, entonces dibujaba en la otra hoja, ya, en la otra hoja estaba en blanco, yo dibujaba, por ejemplo, si la hoja estaba en el lado izquierdo, ya, yo dibujaba el lado derecho, lo mismo. Ah, ¿tratabas de recrear lo que estaba ahí en la pared? Sí, sí. Ajá. ¿Tuviste algún, dentro de tu familia, tuviste alguna influencia, te apoyaron desde pequeños a, a seguir, este, esta vocación? No, 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 no había nadie que tenga vocación de artista. Bueno, yo tenía una tía que le gustaba pintar, pintar, pero, las paredes, florcitas, mariposas. Murales. Sí, sí, pero, la casa de ella, ya, pero no, no, no vi a alguien que dibujar así, caricaturas, cómics. Me imagino que en el periódico de pronto viste las caricaturas políticas también te... Claro, a Robin, por ejemplo, Robin, Robin, Luis Peñarrera, sí, Luis Peñarrera, o sea, era el cedón y modelo de Robin, yo lo alcancé a ver en el despacho haciendo las tiras de, para él, para el universo, que decía de Juan Pueblo, ya, o sea, entonces lo veía y le pedía permiso para verlo como dibujaba. Me dejaba, me dejaba ver, una, dos, tres veces, eh, oportunidades que pude ver. Genial. Y ahí empecé, ahí, a... Y... El gusandito del... El gusandito del dibujo, ahí se te comenzó a... Sí. Y, ya, digamos, ¿cuándo fue que algún momento tú lo pensaste ya en esto como para dedicarte, como para una carrera? ¿En qué momento tú, Dios, o menos, te decidiste a eso? Ajá, cuando yo apenas salí del colegio, ya sabes. Yo apenas salí del colegio, yo dije, no, lo mío es hacer caricaturas, cómics, y a eso yo voy, voy a buscar dónde, buscar ahí dónde, dónde me den chance. Ya. Yo, yo hace algunos años, hace algunos años tuve la oportunidad de, de hacerme con, con un libro que tú hiciste, el de... Art Book, se llama. Art Book. Ajá, este, donde recopilaba algunos de estos cómics, eh, historias también, dibujos, sueltos, y, y bueno, desde, desde ahí me, me llamó la atención a lo limpio que tú eres con, 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 con los trazos que haces, ¿no? Y algo que has, que has conservado bastante, incluso a través de los años, has definido mucho tu estilo. Y quería que me converses un poquito sobre eso, sobre, eh, ¿cuál fue tu proceso, tu, tu evolución? Eh, porque al igual que todos, al igual que yo y otros artistas, siempre empezamos emulando, tratando de, de, de intentar recrear, eh, los estilos que vemos de nuestros, eh, digamos, nuestras influencias. Pero, ¿cómo ha sido tu proceso para lograr definirte tú, como, tu estilo o la forma como tú, tú creas tus obras? Bueno, a mí me gustaba, por ejemplo, Mafalda. Si veía Mafalda, le trataba de, similar a, eh, emular un poco el, 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 el trazo de aquí, ¿no? El trazo. Ya. Si, si veía otro dibujante, por ejemplo, eh, que se yo, Gil Kane, eh, cuando hacía este Spider-Man, ya, yo le trataba de emular también a Gil Kane. Y después, descubrí la revista Mac, y descubrí un poco de monstruos ahí. Claro. Como Luke, eh, Jack Davis. Entonces, trataba de emular un poco también el trazo de ellos. Y fui así, escalando, escalando, escalando trazos, y, y ver diferente. Me volvía loco viendo, viendo diferentes tipos, tipos de, tipos de, de característica de otros dibujantes, pues. Entonces, eh, fui como un camaleón, cambiando estilo. Ah, este, ¿tienes alguna técnica, alguna técnica preferida? ¿Te gusta trabajar con pluma, plumilla, marcadores, eh, lápiz? Te cuento que antes me gustaba utilizar cualquier clase de materiales. O sea, lápiz, plumilla, marcadores, este, pinceles, marcadores diferentes, ángulos, por ejemplo, el grueso, el, 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 marcador este, cuadrado, el, el redondo. Diferente, siempre me, he sido fanático de comprar materiales, ya, hasta que descubrí lo que son las tabletas, hasta lo digital. Sí, la verdad que, la verdad que es un proceso, una transición, al menos a manera personal. Yo recuerdo a mí, a mí, mi primera tableta me reglaron, era una guapón chiquitita, un amigo que ya no la usaba, me dijo, tómate la regalo, cómprate nomás la plumita, me la compré, y, 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 y fue medio, a mí me costó un poquito, una semana, en darme cuenta, ¿no? Cómo es la presión, todo eso, no sé si a ti se te pasó, eh, pero después de que pasas ya esa barrera, ¿no? De adaptarte a esta nueva forma de, de trazo, eh, chuta, hermano, es como que se te abre un poco la mente, porque comienzas a probar nuevas cosas que los software te permiten hacer. Claro, claro, incluso, incluso, este, tus trazos salen más limpios, ¿verdad? Salen más limpios y, no sé, pues, tú puedes tener la facilidad de retroceder los, los, las líneas que tú hiciste, y no te gustaron los retrocedes y empiezas a hacerlas de nuevo. Claro, en tintar, en tintar se volvió algo muchísimo más, menos estresante. Claro, claro, eh, lo que sí, lo que sí, este, molestaba antes siempre las tabletas, bueno, una gran diferencia, un paso abismal es, eh, las tabletas, las tabletas normales, a pasarse a las de la pantalla. Claro, ese fue el siguiente paso, ajá, este, claro, de hecho, las, las, las tabletas, eh, con pantalla, han tenido también su evolución. Recordemos que al comienzo eran algo extremadamente inaccesibles, eh, y, 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 muy costosas. Y poco a poco se han ido normalizando al punto de que tengo entendido que en la actualidad ya hay tabletas, eh, muchísimo más accesibles, eh, con, con un costo relativamente, eh, eh, rentable para lo, para el uso que le vas a dar, porque realmente. Claro, claro, directamente salieron las competencias de las Wacom. Ajá. Las que ahorita están al pie son las WIO. Ajá. Sí, ahorita se mejoró bastante la, porque al comienzo, acuérdate que, eh, esas, esa marca era como la alternativa menos costosa de, de Wacom, pero ahora ya están compitiendo. Sí, sí, ya están, ya están compitiendo, incluso ya el lápiz, la, la actual, la, las últimas actualizaciones de estas, estas, estas pantallas, ya están a la par de la Cinti, ya, tienen ocho mil y pico de niveles de presión, y, y también, este, ya el lápiz, ya no es, ya no se lo recarga con cable. Claro, que ya, ya, ya es como la WAC. Ya es como la WAC. Ya es normal, pues, ya es así. Es normal. Sí. Ajá, este, bueno, pero ya también ya tienes truco. Eh, yo tengo una Cinti 13 HD, una pequeña, me la compré hace una... Ay, la misma yo te digo yo. Ajá, hace unos tres, años me la compré, y no me arrepiento para nada, ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Me he ahorrado, me he ahorrado horas, horas de, de trabajo. Eh, sin embargo, eh, yo creo que igual, en, en, en el, en el estilo tradicional, en el papel, en el tinta, también, también hay algo, ¿no? Yo, de vez en cuando, sí, me regreso al papel, pero, más que todo, porque, no sé, no sé, cómo, 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 cómo eras tú, pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta un poco más bocetear, en, o sea, bocetear ideas que se pueden descartar en papel. No, no, yo no digo que no tienes que, que descartar el papel y el lápiz, o sea, al contrario, tú debes apegarte un poco más al, 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 a esta de lo tradicional, ya, para después pasarte a lo digital. y, 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 yo por ejemplo, mis bocetos también, yo los hago, los hago así a, 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 a lápiz, ya, a, a lápiz y papel. Y ya, y los escaneo para pasarlo después acá, a la, y profeccionarlo un poco más, a, a, ya cuando está en la pantalla. Ay, interesante. Pero, pero sí, pero... si tienes una especie de híbrido, si trabajas todavía con papel, escaneas y digitalmente te hacen lo mejor, claro, hasta con bolígrafo, si me boceteo, cualquier materia que veo por ahí, boceteo, o sea lápiz de color, o sea, bolígrafo, o sea, marcador, boceteo y todo escaneo, y ya en la pantalla lo empiezo a pulir. Claro, tú también tienes experiencia haciendo caricaturas en vivo de personas, de hecho, eso es algo, al menos algo que yo admiro mucho, porque algo que yo me considero nulo, digamos que nunca me llamó la atención recrear personas, se me hace muy complicado, prefiero hacer personajes inventados, pero a mí me parece fascinante la capacidad que tienen ciertas caricaturitas de capturar de una el rostro de las personas, ¿cómo es este proceso a la hora de cuando dibujas en vivo, cuando tienes a la persona sentada al frente tuyo, ¿cómo tú analizas el rostro para capturar las facciones para hacerlo en la caricatura? Lo primero que hago, lo primero que hago es mirar a la persona, cuál es la característica más, más, más llamativa, ¿qué es lo que llama la atención? Si tiene la oreja más grande, si tiene la cabeza un poco más cuadrada, redonda, Y no se te ofende, no se te ofende, no se te han ofendido, digamos, a veces te le haces el correjón y te dicen, oye, ¿por qué? Hasta ahora, hasta ahora, nunca, nunca se me han ofendido, antes, antes, antes que le he hecho mis caricaturas, si, si les agrada, ellos, ellos son capaces, por ejemplo, he tenido clientes, y dicen, yo quiero que me hagas, me hagas a mí primero, ya, a ver cómo salgo, y según eso, hago mi familia, Ah, bacán. Y de hecho, he hecho, por ejemplo, hojas, diez personas ahí mismo, o sea, diez caritas ahí, con cuerpo. Ah, bajazo. Ya. Yo, por ejemplo, recorría, recorría, este, Guayaquil, me acuerdo, antes de dedicarme a los cómics, o sea, a lo que es, tiempo completo de ilustrador, yo era caricaturista, de calle. Sí, sí, recuerdo, yo recuerdo que he visto algunas de tus, de tus publicaciones, incluso cuando te, 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 te has ido a, a las calles, a parques, a instalaciones, a, a hacer caricaturas ahí en vivo. ¿Tú has ido a Las Peñas alguna vez? Sí, ahí comencé. No, no es que comencé ahí, yo comencé en el Parque Centenario, en el Parque de las Iguanas, con otro amigo, otro amigo, que ahorita es profesor en el Colegio de Bellas Artes, que es experto en hacer rostros en vivo, ya, al carbón y al lápiz de grafito. Pero él hacía retratos, yo hacía, él hacía retratos, y yo hacía caricaturas. Ah, ya. Y, 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 y saliendo del colegio, uniformados, íbamos al parque a dibujar. ¿Qué año, qué año era ese? A ganar un dinerito. Era o, 90, 91. Ah, 90, 91. ¿Cuánto coraje en Sucre? Fuimos, 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 fuimos como parte de, que nos tomaban de ejemplo el profesor de, me acuerdo del profesor de anatomía artística, siempre le decía a los otros chicos que había dos alumnos que iban al parque a dibujar personas en vivo, o sea, que no es que, no es que él mandaba, sino que nosotros por iniciativa propia íbamos nosotros a dibujar. Cuando él nos, cuando él nos decía que vayamos al parque, a los cementerios, a dibujar las esculturas que hay ahí, ya. Bueno, el parque Centenario tiene esas esculturas increíbles, el caballo, los escorzos, sí. Sí, sí. Entonces, nosotros íbamos a dibujar ese tipo de esculturas, ya ahí, entonces, no nos importaba que la gente nos veía, entonces, así era la Escuela de Bellas Artes antes, no sé ahora. Pero, pero nosotros íbamos, íbamos a ver los escorzos, los rostros de las esculturas, tanto en el cementerio como en los parques. Y ahí se nos dijo, por qué no nos, o sea, por qué no nos quedamos haciendo retratos o caricaturas en un parque, con este amigo. Y ahí, salíamos del colegio, íbamos por allá y nos revelábamos ahí un billetito. Oye, pero igual es una buena escuela, pues, o sea, te quedas ahí. Claro, claro, me follé, me follé ahí. Ajá, qué chévere. Ahí estuve haciendo caricaturas, creo, un año, un año, un año recorrido. Y él y mi amigo también, este, retrato lo mismo, o sea, después, si él faltaba, si él no estaba, yo estaba ahí, ya. Yo, tenían clientes de él y me traían fotitos pequeñas para que le diera a él. ¿Y tú trabajaste en algún periódico haciendo caricaturas? Sí, trabajé, trabajé en el año noventa y, noventa y seis, en el, en el Expreso, haciendo, haciendo, este, caricaturas infantiles, ya. Pero eran horribles cuando me, cuando empecé a salir, porque recién descubrí el Photoshop y salían unos colores horribles ahí en el periódico. Y como en la impresión también no era tan buena, en el periódico salía un carísimo, me da vergüenza ver ahora ese, 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 buen trabajo. Ah, y, y me acuerdo que esa revista se llamaba Libera, me dieron una parte, una parte educativa en ese periódico. Ya, pues, querían caricaturistas, me presenté, yo recién había salido del, no, ya, ya tenía cuatro años de haber salido de viajar, cuatro, tres años de viajar. Esto, he estado haciendo diferentes, diferentes, diferentes clases de trabajo. Fui también, este, este, ayudante de cerámica. Fui, fui fondista de esos retratos al óleo que hacen, ¿te acuerdas? No sé si tú te has visto en las, en las casas, que había el papá, la mamá, y estaban retratados ahí al óleo. Sí, claro, mi familia, mi familia tenía algunos de esos retratos, era bien, era bien popular. Bueno, todavía en algunas partes sigue siendo, de que mandabas hacer el retrato del, del, del papá, de la mamá, del abuelo, y tenía esos cuadros hermosos. Yo recuerdo que de, de mi madre habrían, habían mandado hacer también un par de retratos, muy bonitos, eran con, 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 con perlas y todos los habían hecho. Claro, claro. Era una costumbre, era una costumbre, era una costumbre bien popular, antes, el óleo, al menos. Sí, yo tuve la suerte de conocer a unos artistas de, mi mamá conocía a unos, unos señores ahí que, que hacían este tipo, este tipo de cosas, y me llevó, y me dijo, ahí, ahí trabaja con el, con el señor, aprende ahí. Bueno, empecé ahí a pintarrajear ahí los, los fondos, los trajes, nunca, nunca, nunca toqué caras. Siempre nomás, ya, otros caras ahí, entonces, este, 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 fondos y, y trajes, de ahí nada más. Y de ahí, busqué trabajo en otro lugar, ahí, pasé a lo de, lo de la cerámica, a, a, a ayudar un poco a, 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 a hacer este, pasar de, 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 de los moldes de yeso, a la barbotina, que la barbotina era, es, 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 es lo que sale, lo de, el, el, es como el molde. Es como el molde, del yeso, sí, 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 el molde del yeso, tú le pones un líquido que se llamaba barbotina, esa barbotina es como un barro, ya, y ahí, es que tiene la forma de, de la figura que tenía ahí, y lo único que tiene que hacer es pulirlo, bueno, meterlo al horno y pintarlo, eso yo así. Ah, chelísimo. Estoy así un o dos años ahí. Este, a ver, para hablar, hablemos un poquito de, 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 de los proyectos que estás, que estás llevando, porque una de las cosas que yo revisé, de, de, de lo, de lo que me enviaste, es que tú tienes, tú estás trabajando bastante para afuera, para empresas, eh, de, de historietas, o que producen historietas, eh, de Francia en este caso. Sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo llegaste a este cliente, y cómo ha sido, eh, tu proceso, o sea, cómo es el, 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 el proceso de trabajo, eh, con, con un cliente que queda en Europa. Ya. Antes de todo esto, yo trabajé en periódicos, ya, ya, trabajé en periódicos, tuve esa experiencia, después trabajé en una productora, salí de esa productora, ahí ya decidí quedarme sin, o sea, decidí, decidí ya no trabajar para, para una empresa, que no, serme independiente. Fue, fue muy duro, o sea, digo que fue fácil, o sea, es muy duro, carece de un trabajo remunerado, a, a, aventurarse a buscar trabajo por internet. Sí, es verdad. Y, bueno, trabajé ahí con agencias de publicidad, haciendo, más que todo, storyboard, y un poco de, de diseños de, de personajes, pero, pero, no me llenaba, o sea, creo que lo mío es hacer cómics, ya, y estuve haciendo unos cómics para el municipio, el, eh, me acuerdo de la revolución del 6 de marzo, que ahí ya maduré un poco más mis trazos, ya busqué ya mi afinidad, mi, 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 que, cuál es mi estilo, porque recién descubrí que ese tiempo, cuál sería mi estilo de aquí en adelante, ya, y, y, y puse mi, mis trabajos así en Instagram, lo que había hecho para el municipio, lo puse ahí, y ahí como yo soy bien curioso con todo lo que respecta al arte secuencial vi ahí unas páginas unas páginas que son foros que buscan dibujantes, guionistas, coloristas y todo eso y apliqué apliqué en una de esas que necesitaban un dibujante de estilo realista realista histórico apliqué envié mi portafolio mi dosier y ahí esperaron a la semana me contestaron me enviaron un mail y me preguntaron nosotros somos de la empresa Magma trabajamos acá en Francia nosotros nos dedicamos a esto y vimos tu portafolio nos interesó nos gusta tu trazo ¿quieres trabajar con nosotros? yo no sé no te lo podías creer y eso me acuerdo que estaba en un cyber estaba en un cyber casi brinco de la silla cuando dije no es necesario que nos envías pruebas porque ya vimos ya vimos tu portafolio y si te enviamos de una vez si estás interesado te enviamos de una vez el guion ah ya a ver ya ahí la reunión todo es en inglés no es en francés pero era en inglés era en inglés sí no ellos no 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 tenían un traductor en español ya entonces todo era en inglés y y yo no es que yo sé bastante inglés sino que yo más o menos mastico un poco el inglés y por eso me ayudan un poco lo que es los traductores en línea que hay pero de todas maneras igual te ayudó te ayudó bastante porque imagínate si no hubieras sabido absolutamente nada de inglés o sea no claro te dio los conocimientos que tenías al menos te ayudó para poder establecer una línea de comunicación que te permitió lograr este trabajo sí sí pero le contesté que allí serísimo de mi nomás estoy desocupado bueno la remuneración va a ser tanto por tanto pagamos tanto este cómic son 32 páginas al mes nuestro estilo no es 32 páginas mensuales no no lo que dura el proyecto y ahí el proyecto era unos 60 60 cómics era era un ellos habían ellos habían negociado con con achete achete es la empresa es una una gran empresa allá en en francia de de libros ya libros y cómic ya ellos se dedican a la parte de 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 gestión cultural cultural allá en en francia ellos son los creadores de el como son este este se me fue conocidos se me fue se me fue lo que ellos y los dos libros hacen no me acuerdo no me acuerdo bueno ellos ellos tenían ese ese contrato con achete y entre ese contrato era hacer 60 álbumes de la historia de francia ya de los cuales me tocó a mí hacer napoleo tercero a tu uno de los proyectos no no yo no escogí ellos me dieron ellos daniel tú estás encargado de hacer y hasta el guión te enviamos el guión tradúcelo y enviarnos enviarnos los los bocetos ya los bocetos como distribuyes tu humel empecé a trabajar esto pero pero ojo todo tiene que ser tono realista nada de cartoon nada de lo que sea aquí tengo una pregunta tú en el estilo que tú haces que es realista y tú me imagino que usas algún tipo de referencia tienes referencias fotográficas de pronto tienes no sé muñecos como más o menos tú capturas ese realismo para tus viñetas como haces tú el proceso de la composición ellos me envían ellos me envían junto con el guión me envían una carpeta de ellos ellos son estos son muy no sé si todos los franceses trabajarán así pero son muy meticulosos con este tipo de cosas cada página tiene su documentación página 1 va hay una guerra hay una guerra por ejemplo entre Francia y los alemanes los uniformes son así ahí entonces esa carpeta la abro y ahí están los uniformes página 2 Napoleón está sentado en una silla de forma tal tal y para las expresiones para las expresiones digamos las emociones que ellos te guían te dicen él tiene que tener esta expresión tiene que estar enojado feliz como tú entonces como tú armas como compones ya yo prácticamente prácticamente leo y saco conclusiones no pues si está en un aprieto el hermano debe estar sonriendo pues tiene que estar en serio entonces ya pues dibujo ahí las expresiones y para mí hacer las expresiones de las personas es muy fácil con la experiencia que yo que tuve haciendo caricaturas en la calle y ya capturé expresiones de las personas entonces para mí ya se me hace fácil hacer las expresiones y es lo que les gusta a ellos que el personaje refleje las expresiones que no sean unos maniquíes y por ejemplo para diferentes situaciones haciendo composiciones de movimientos de cámara y todo eso a veces un cuadro si me dicen tiene que ser vista de una vista cenital o una vista de de gusano le dicen que se ve desde abajito de abajo sí ya entonces entonces trabajo como como que fuera un director de cine correcto mis personajes son actores ese es el punto crear un cómic en muchos aspectos tú tienes como que el rol de un director de un director de cine el director de fotografía del editor haces muchas funciones porque tú estás contando una historia el guionista te puede pasar y te dice en esta página tenemos esto pero tú dices a ver qué ángulo elijo qué iluminación pongo qué porte pongo qué personaje principal coloco o sea si está hablando de un personaje secundario pero el principal no lo toca no habla nada entonces el secundario tiene que ir primero y entonces tiene que ir adelante o manejo manejo las cámaras es una es una de las cosas al menos más fascinantes de crear cómics yo a manera personal al menos conforme han pasado los años también me ha gustado experimentar mucho con esto cuando yo escribo las historias que yo hago las divido en segmentos pero a mí lo que lo que lo que ha aprendido al menos es que tú puedes contar lo mismo ya sea en dos páginas lo puedes hacer en una viñeta solo tienes que saber qué es lo que tienes que expresar ya entonces y hay cosas y eso es lo que te va a ir donde entra la decisión que tomas tú como creador como autor qué tanto tú quieres mostrar al espectador porque el espectador va a interpretar todo lo que tú le pongas sobre el cómic ya y el resto queda ya a su imaginación pero si tú le pones que el carro están dentro de un carro y el carro se está moviendo de punto A punto B pero si tú dentro de esa transición tú le pones un ángulo donde le pones un close up a los ojos qué estás diciéndole porque es importante que el lector vea esa parte de los ojos porque algo te quiere decir está enojado está viendo lo mejor está viendo un lado por qué entonces todo eso es lo que a mí me gusta de las personas que trabajamos en esto porque yo aprendo mucho porque yo veo lo que tú haces y yo siento como que fuese una película como que tú estás contando una película tú cada escena la puedes transformar a un set entonces yo tengo otra pregunta para los fondos que son uno de los dolores de cabeza más grandes para todos los que hacemos cómic tú tienes algún tipo de técnica de pronto haces los fondos tú de pronto tienes asistentes no lo sé o de pronto tú tienes un layout yo al menos he encontrado eso para felicitarme ya tienes un fondo genérico y eso lo vas arreglando para moverlo de diferentes de las billetes ¿cómo cómo haces cómo resuelves tú el tema de los fondos? ese es el dolor de cabeza de todos los dibujantes que tomen los fondos porque tú tienes los personajes en la cabeza aquí tienes las expresiones el movimiento de ese personaje pero no tienes el fondo ¿cómo involucras el fondo con este personaje? entonces ahí viene ahí viene viene la parte de los esbozos tienes que bocetear por lo menos unas cinco veces yo boceteo como unas cinco veces en cada cuadro ya qué ángulo me va bien y qué fondo tengo donde que necesitar porque y qué que lo que que lo que va en ese cuadro que quiero expresar o sea que si el personaje está cayendo ¿de dónde? en el cielo está caído en un edificio no sé pues entonces tú tienes tú tienes que elegir ahí el tipo de ángulo para que el fondo no sea tan chocante ya y es lo que aprendí con los franceses que el fondo el fondo ayuda a veces a veces es como un protagonista igual que el personaje ya pero pero no tienes que llenarlo de muchas sombras no hay que ser las suaves o sea las líneas suaves ya y y y yo antes yo hacía los fondos pero como que fueran que fueran este era oscuros o sea hacía los fondos con sombras de ladrillo y sí sombras como loco entonces se confundía entonces confundes los personajes con los fondos entonces hay que estudiar un poco más lo que son los fondos entonces al trayecto lo que va haciendo el cómic con el primer cómic con los franceses fue aprendiendo a hacer los fondos también ya ya lo que me ha ayudado bastante haciendo fondos y perspectivas y todo son los programas de 3D usas programas de 3D también sí qué programas usas yo utilizo el SketchUp el de Google sí el de Google es yo el internet es usar y se me se me hizo jodidísimo de verdad sí se me complicó no soy tú muy diestro en hacer 3D pero pero entiendo entiendo que tiene mucho mucho uso muchos profesionales lo usan yo estoy a punto de comprarme un curso de SketchUp porque si quiero profundizar un poco más este conocimiento con esta herramienta porque yo ahora estoy probando el Clip Studio yo no lo había usado ahora le estoy dando una oportunidad y me parece muy bueno es muy bueno no sé si tú has tenido la oportunidad de probarlo yo probé desde el Manga Studio o sea desde cuando empezó Celsis es la empresa que hace este tipo de software entonces yo empecé desde el Manga Studio todavía lo usas yo utilizo el Clip Studio siempre usas claro incluso el Photoshop para retoque yo estoy buscando si en el futuro me cambio de Photoshop más que todo por un tema de memoria el Photoshop se ha vuelto cada vez más pesado y consume bastante memoria el Clip Studio veo que es muy liviano entonces por eso también me estoy animando además que me lo han recomendado 10.000 amigos o sea todo el mundo me dice que no yo te lo recomiendo y yo te lo recomiendo otra vez utiliza este software es lo máximo si estoy probando a lo menos a las personas que hacemos cómics es hecho para eso o sea no es para no es para un publicista un diseñador gráfico es para las personas que hacen cómics ya incluso incluso están en las las páginas que están si tú quieres hacer ilustración tienes que hacer cómics tienes que hacer o hacer este animatics es para eso o sea si o sea es para eso para nosotros o sea han creado justamente para nosotros y realmente es algo que es como una evolución o sea todas las cosas pasan por un proceso claro así mismo como empezamos en papel y lápiz luego cogimos una tablet luego estamos en una monitor Photoshop o sea hay evolucionando todo yo comencé utilizando Photoshop me acuerdo que el icono era una lupa y un ojo el 3 no sé qué el 3 no el 3 fue el que empezó todo el que digamos el que impulsó el Photoshop porque comenzaron a venir layers claro cuando vinieron las capas fue que se disparó se disparó se disparó y ahí empecé yo haciendo o sea trabajando Photoshop trabajando Illustrator y todo o sea nadie me enseñó este tipo de cosas yo fui escalando empíricamente y viendo a mis compañeros en el periódico como ellos utilizaban también este tipo de cosas por hacer hipografías por ejemplo ya fui escalonando un poco más pase al Quark Express para poder diagramar ya me había olvidado el Quark sí yo empecé a diagramar ahí mis propias revistas ahí aunque no no se no se publiquen pero yo empecé a diagramar ahí mis revistas claro y después ya vino el Adobe InDesign que hasta ahora lo utilizo yo para es muy bueno es la transición o sea algunos maquetean maquetean con Illustrator yo le digo pero por qué el Adobe InDesign tiene una parte del Photoshop y una parte de Illustrator y te facilitan las cosas sí es verdad yo creo que también pasa por un tema de costumbre yo he conocido recuerdo en su tiempo cuando Illustrator era el programa digamos estandarizado de la industria yo recuerdo que todavía tenía amigos que trabajaban en Freehand ah sí yo también trabajé en Freehand claro entonces había toda esta transición pues no un compañero que llegó al periódico ahorita ya es medio famosito ya en Francia este vino de Argentina a trabajar acá al periódico al Expreso y solamente él hacía infografías ilustraciones era muy muy bien muy bueno haciendo infografías Lucas Varela se llama ya y él hace ahorita se dijo solamente haciendo cómico él trabajó con Trillo si lo muerdes más o menos si conoces a Carlos o conocías los trabajos de Carlos Trillo él trabajó con los grandes dibujantes argentinos Carlos Trillo no no lo vi ya lo voy a buscar búscalo porque es escultura general para los comisqueros porque él él trabajó con con Meglia no sé si 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 a Meglia si si ya a Meg trabajó con Meglia trabajó trabajó este él es guionista ya trabajó con Bobillo con con este o eh Bobillo creo que yo tuve un cómic de él creo que en él no tenía un cómic que se llamaba Anita si Anita era si si no perdón Anita Anita la hija del verdugo esa misma yo lo tuve creo que por ahí lo tengo guardado en algún lado es genial bueno entonces este amigo trabajaba con Freehand lo que te digo Lucas Varela trabajaba con Freehand y ahí vine a conocer lo que era el Freehand ya es un tema de costumbre para mí si y yo no 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 apliqué mucho para Freehand porque ya estaba pasándose de moda también ya en ese tiempo en 2005 por ahí ya y y ahí vino lo que es Illustrator el InDesign y empezamos a trabajar con InDesign haciendo 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 la revista para 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 el periódico del Expreso de de Pelados yo ilustré todo una un tiempo toda esa revista ilustraba y diagramaba que camellazo hermano oye para ir cerrando un poco la conversación hablemos un poquito de los proyectos que tienes ya encaminados a a futuro ahorita tengo entendido que tienes un cómic que también se está publicando en Estados Unidos que estás trabajando si estoy trabajando en la segunda parte con 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 estos amigos de Estados Unidos y este sobre el Bronx es un héroe del Bronx que ellos tienen me lo me dieron para que yo me hiciera la historia ¿tú lo escribiste? y lo estoy haciendo ¿ah? ¿tú lo estás escribiendo? o ellos no ellos me dan la idea o sea ellos tienen una forma rara de de trabajar nunca había trabajado yo así pero ellos me dan la idea no me dan ni siquiera la signosis nada me dan una idea que él va si VX se encuentra se encuentra peleando con unos extraterrestres tipo gladiadores y todo eso ¿cuál es? ¿quién es el enemigo? ¿cuál es? los diálogos ¿no? pero entonces tú eres como guionista básicamente sí prácticamente está haciendo guion pero ellos me dan estas pautas la premisa sí ya yo le hago unos thumbnails son unos bocetitos pequeñitos sin detalles les envío ah sí está chévere este ya puedes empezar hago yo el dibujo que yo les envío está chévere me gusta este no le cambies nada de detalles pero a mí después de un día o dos ya me dejó de gustar ese dibujo lo quiero cambiar y cuando lo cambio no este está chévere pero nos gusta más el otro y pero no me gusta este 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 aquí o el actual me gusta porque ya con lo que me acabas de decir ya con lo que conversamos hay que mejorarlo entonces entonces me dicen no no pero igual no lo deseches dángalo y se va ese dibujo todos los reciclados se lo llevan ellos sí oye oye y también en inglés todos te comunicas con ellos no sí no no este es un boricua ah sí sí el dueño de este aquí es un boricua es nacido en Estados Unidos pero familia puertorriqueña pero nos hablamos en español o sea nos texteamos en español y a veces también hacemos unos videos unos video chat para para afinar un poco la historia oye y algo local tienes pensado algún día hacer algo para la industria ecuatoriana un cómic ecuatoriano algún día tienes pensado hacer eso o te interesa más proyectarte al mercado afuera que es remunerados con gusto que es remunerado con gusto pero que así amor a la patria ya no me refiero a un proyecto personal que tú quieras obviamente capitalizarlo pero me refiero que has pensado en hacer algo para de alguna manera venderlo aquí internamente internamente no creo porque ya tengo experiencias yo tengo experiencias y aquí no no es una industria no hay no hay mucha mucha demanda de este pues trabajo hay 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 personas que si les gusta si les interesa pero no hay una demanda masiva por amor al arci o sea decir ¿sabes que hagamos de un héroe tal ecuatoriano no hay aquí veo que por ejemplo con respecto a anunciando o o este algo de publicidad para sus propios puede ser que se yo colegios universidades empresas marcas si para marcas ese tipo de clientes me contactan a mi por ejemplo ya tengo siete años con la universidad laica anualmente yo hago una revista por esta parte yo tengo una de un comic con no fue en la feria del libro me tope contigo y ahí me diste una de las revistas que hiciste para la universidad y bueno a mi me sorprendió realmente que la universidad tenga este departamento que hace comics algo que me sorprendió porque no es común yo no he visto muchas universidades que apuestan por hacer una publicación de comics anual y gratuito el dueño de la universidad es una persona joven una persona que ha crecido con comics le ha gustado el tipo de comics y quería un dibujante que haga algo así como Marvel los superhéroes como Marvel entonces me contactaron me dijeron hay que hacer esto aquí al principio las primeras revistas no me gustan porque fue al apuro pero después ya se fue la evolución de hasta ahora ellos te dan la historia o tú la desarrollas no yo creo todo ellos me dan me dan si el equipo X-Force este el equipo X-Force quiere combatir el consumo del tabaco por ejemplo ya entonces imagínate una historia si que duren nomás 14 páginas de principio a fin y las otras páginas presentación de los personajes de cada personaje y y este que 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 representa cada personaje por qué bueno te felicito hermano realmente me da gusto ver que que has avanzado y bueno yo sé yo entiendo lo duro que es lo trabajoso que es este vivir de crear estas estas historias estas historietas y bueno por eso te felicito yo creo que es un excelente logro muy pocos ilustradores logran realmente tener una tener vivir trabajando en esto que es lo que me gusta porque muy poca gente mucha gente lo ve como un pasatiempo lo ve como un hobby pero en realidad es una carrera bien sacrificada que tienes bastante que le tienes que dedicarte bastante y y bueno a mí me parece estas historias me parecen geniales para demostrar que mientras haya una buena actitud una predisposición a trabajar mucho yo creo que puedes lograrlo puedes de alguna manera vivir de esto ¿no? si gracias a Dios me ha dado me ha dado oportunidades ya de obtener este tipo de trabajo que me gustan mi horario mi horario de trabajo comienza de las 5 de la mañana a 12 o 1 de la mañana a veces son 4 horas pero claro que tengo mis recesos una si una siesta por ahí y trabajar relajado te felicito hermano y espero que sigas teniendo más obras para trabajar esperamos ver más cosas tuyas próximamente te cuento próximamente va a salir un cómic ya los avances es un cómic que estoy haciendo con con francés con los mismos con los mismos de magma pero ya es un álbum no en serie sino ya si tipo álbum francés ya este ya ya con más páginas no ya está en el de 45 páginas que genial que genial que genial chévere hermano este bueno igual yo voy a dejar aquí en la descripción del video voy a dejar en las redes de Claire para las personas que quieran conocer un poco más su obra o seguirlo para que se enteren de las cosas que están trabajando desde ya hermano te deseo lo mejor espero que que las cosas sigan creciendo no para todos tanto para ti como para todas las personas que trabajamos y gustamos de de este medio del cómic y bueno solo me queda agradecerte por darnos tu tiempo un ratito para conversar sobre estos temas gracias por por acompañarme y a las personas que nos están escuchando también gracias por escucharnos y no se olviden de compartir el video y suscribirse al canal gracias Clever gracias a ti Bernie por la entrevista severísimo entonces un abrazo nos vemos chao hasta bien